Si no entiendes mi mirada, si no sientes mi calor Si no escuchas mis latidos, que te llaman latidos Si no sientes mis caricias, si no te quema mi pasión Si no entiendes que te quiero, con las fuerzas de mi corazón Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si no te basta con la furia y la quietud que hay en los besos que nos damos O es que tu amor no es tan grande como el mío y no lo puedes comprender Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si yo me quemo en el fuego de tu amor cada vez que nos abrazamos Y hasta dejo de ser mío por ser tuyo cuando hacemos el amor Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si doy la vida por ti de buena fe te entregaría hasta mis manos Y que con ella sin mi sangre dibujarás el camino de los dos Avanza y dime Si no sientes mis caricias, si no te quema mi pasión Si no entiendes que te quiero con las fuerzas de mi corazón Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si no te basta con la furia y la quietud que hay en los besos que nos damos Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si yo me quemo en el fuego de tu amor cada vez que nos abrazamos Y hasta dejo de ser mío por ser tuyo cuando hacemos el amor Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si doy la vida por ti de buena fe te entregaría hasta mis manos Y que con ella sin mi sangre dibujarás el camino de los dos Avanza y dime Avanza y dime Avanza y dime ¿Cómo puedo demostrar que te amo? Si siempre estoy contigo, no tienes motivo En pensar que no te amo Avanza y dime ¿Cómo puedo demostrar que te amo? Para salvar esta relación muestra de mi amor Voy a entregarte otra muestra Para salvar esta relación muestra Avanza y dime Avanza y dime ¿Cómo puedo demostrar que te amo? Si no te quema mi calor, si no te llena mi pasión Entonces dime Entonces dime Y te entrego mi corazón Avanza y dime ¿Cómo puedo demostrar que te amo? Para demostrar que te quiero Que bajarías del cielo, si no te quema mi calor, si no estás conmigo lo mucho que te extraño Avanza y dime ¿Cómo puedo demostrar que te amo? ¿Cómo puedo demostrar que te amo? ¿Cómo puedo demostrar que te amo? Avanza y dime Gracias por ver el video.